Desde Moscú, con nuestra bella Caterina Ibarra, saltó, saltó sonriendo y ganó. Y nos trae esa medalla con una sonrisa, con un profesionalismo, con un talento. Es un orgullo para las mujeres de la ciudad y para las mujeres de toda Colombia. Pasamos a hablar de nuestras deportistas. Han alcanzado, Angela Patricia, unos logros tan importantes. Bueno, este de hoy, a la muestra un botón, pero en cada disciplina deportiva ha habido una evolución admirable. Pero de verdad, a veces con las uñas, sin financiación, preparándose como nosotros ni nos imaginamos cómo se preparan en los gimnasios precarios. De verdad, lamentable, pero lo logran. Son jóvenes que han asumido su tema con convicción. Entre otras cosas, hoy sí que tenemos aquí la muestra perfecta en carne y hueso de una mujer que nos ha dado todo el orgullo ganando con el deporte, con sus uñas doradas el día que ganó, en su bicicleta. No, en serio. Y la vestida de dorado para recibir su trofeo dorado. Pero bueno, sabemos que lo hacen con muchísima constancia, con muchísima disciplina. Y así nuestras mujeres inclinan la balanza a favor de la victoria. Pero lo más importante que queremos decir en este momento es que estas mujeres necesitan nuestro apoyo. No solamente el apoyo de la empresa privada, sino también del Estado, para poder superar las dificultades que tienen al prepararse. Y finalmente traernos esos triunfos que celebramos con el alma, en un solo grito, en toda corrupción. Que el gobierno las apoye y que las apoyen en sus hogares, porque a veces hasta las son escondidas, es increíble. Las tres seleccionadas son Yuri Alvear Ojuela, Claudia Fernanda Carvajal Toledo, Jaqueline Rentería Castillo, Mariana Pajón Londoño y Mildrey Carolina Pineda Echeverdi. Nuestra medallista de oro, nuestra medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney, del año 2000, participante de honor de la Fundación Mujeres de Éxito, un gran orgullo colombiano. Estamos hablando, señoras y señores, de María Isabel Urrutia. Bueno, iremos el video de nuestras finalistas. Yo soy Mariana Pajón, campeona de los días biciclón, y hoy están conociendo más de mi vida. Cuando yo empecé el biciclón a los cuatro años, empecé porque mi papá y mi hermana también montaban. Entonces desde muy pequeña fui a la pista, empecé a correr a los cuatro años, a los cinco empecé a correr internacionalmente. Y pues hasta ahora llevo catorce campeonatos mundiales, campeonatos nacionales en Estados Unidos como acá en Colombia, campeona latinoamericana, continental, suramericana, centroamericana y del Caribe, bolivariana, y varios campeonatos europeos también. Y soy oro olímpico de Londres 2012. Una carrera de biciclón te los meto en los segundos, te los meto en los segundos que estás con siete competidoras más. Esas siete competidoras más las transformo en siete marinas más. Tú eres muy buena físicamente, pero no eres buena mentalmente, no vas a llegar a ningún lado. Primero hay que ganar con la cabeza y después ganar. Como deportista, tuve la oportunidad, selección Cali, campeona con la selección Cali, campeona con la selección Valle, estuve con la selección Tolima un tiempo, y con la selección Colombia en tres años. Un año estuve en Argentina, jugando un suramericano, otro año estuvimos en Ecuador, logramos el cupo al mundial, y a los olímpicos. Tener la escuela de fútbol hace cinco años, con el objetivo de hacer una familia, con el objetivo de no formar personalidades, sino un carácter un poco más definido de lo que es un jugador de fútbol. Trabajamos con niños de todas las clases socioeconómicas, tenemos un grupo de los niños, que son los niños que pagan, que subsidian a los otros niños que no pagan, que son niños del distrito, niños que económicamente, y niñas, económicamente no tienen cómo pagar. Mis sueños, a nivel personal, es ser la entrenadora de la selección Colombia, y ser la entrenadora en el equipo profesional de hombres. Muy buenas noches a todos y a todas. En nombre de la Fundación Mujeres de Éxitos, agradecerle a la doctora Luz Medi, a la doctora Nancy Valero, y a toda la Junta Directiva de Mujeres de Éxito, porque es un espacio para nosotras como mujeres. Lo más importante para nosotros y para mí fue que en el 2000 hice parte de estas mujeres como socia honoraria. En este momento, le doy gracias a la Fundación por toda la colaboración y la preparación que me han dado para seguir mi vida como en la vida política y en la vida social. Mil gracias a todos ustedes como Junta Directiva de Mujeres de Éxito por esa colaboración, siendo socia honoraria. Hoy, de igual manera, queremos nombrar a Mariana Pajón como mujer de éxito y socia honoraria de nuestra Fundación. Primero, porque seguramente va a tener la colaboración, el hecho de no ganar, pero va a tener la colaboración que ha tenido María Isabel Urrutia para irse construyendo en lo que soy hoy. Muchas gracias. Hoy, la ganadora es Mildre Calorina Pineda Echeverria. Gracias. Buenas noches para todos. Primero, agradecerle a Dios, a mi familia que está en Cali, que no pudo ni el día de hoy. Soy la representación del fútbol femenino en Colombia. Quisiera que se tuviera un poquito más de oportunidad para nosotras las mujeres. Agradecerle a todas. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí al lado de Mariana Pajón. Es la mejor deportista de Colombia. Nada, mi Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias, Mildre Calorina. Y como corresponde, Mariana, fuera de concurso. Eso es lo que ella es, una colombiana y una deportista fuera de concurso. Seguimos con la categoría.